Más confusión, envidia y rencor Hoy solo niño que están allá afuera Escucha su voz, tanto dolor Alrededor, hoy solo guacho que ven el camino Escucha su voz, debajo el tatú tabú Debajo estás tú, estás tú Hoy solo children que quieren que te pierdes más Que prenda la luz Desde cualquier nación, rugen como un león Abre tu alma y siente, siente el fuego De su redención Porque tú ves, está la historia verdadera Nacida de la gente buena Que ya no quiere aguantar más Porque tú ves, está la historia verdadera Nacida de la gente buena Que ya no vamos a aguantar más Juzgando, apuntando Me pregunto qué estamos logrando Algo tendrá que ir cambiando Quien protege a los muleques Quieras o no quieras Quieras o no quieras Y sobre todo, humildad Porque tú ves, está la historia verdadera Nacida de la gente buena Que ya no quiere aguantar más No, 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 porque tú ves Está la historia verdadera Nacida de la gente buena Que ya no vamos a aguantar más Te digo, amanecer Está la historia verdadera Te digo, amanecer O sol Se Grow ¡Gracias!